Ya lo pasaron, pasaron No, 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 no me interesa Ya lo sufri y lloré Que no debe de ayer Ya un mes, ya un mes, ya un mes Tengo el lápiz por ti A vos me amas Ya nunca más estaré Solo un riceo para ver Ya un mes, ya un mes 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 Ya un mes Ya un mes Ya un mes, ya un mes Ya un mes, ya un mes 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 Ya un mes